El Time Media Hacer un gol sobre la hora es orgánico Que te hagan un gol sobre la hora es un infierno Ganar es vivir, perder es morir Esto es el fútbol o muerte Auspician el fútbol o muerte las siguientes empresas Tenés humedad, llueve afuera y llueve adentro Valdes para goteras Etebitan Compralos en tu hipermercado amigo Hugo Mandril, el primer bioquímico uruguayo Que enseña solfeo y teoría Cupos limitados, zona barracas Canchas de pádel, económicas por poco mantenimiento Sentite en los 90, reserva tu horario favorito al 0809-9237 Con ustedes Héctor El gran, el único El increíble El uno El uno, el número uno Él lo dice Ganador del premio Santa Clara de Asís 1982 83, viva, cuando carajo vas a aprender 1983 con ustedes Héctor De Payaso Los aplausos para mí Bienvenidos al fútbol o muerte Acá estamos en el canal En el canal Cacetabó Cacetabó En Youtube En Showtube ¿Cómo es que se llama? Showtube Youtube, Youtube, Youtube Y en Twitch Y en Twitch Gracias Pío En Twitch Hoy estoy caliente La verdad estoy enojado Primero quiero saludar al hermano que me da la vida Que es el Feo Larramendi Feo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás bien? Bien ¿Bien vos? Tano Caprese, campeón del mundo Tano ¿Qué haces esto? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Bien vos? ¿Hombre de los tres huevos? Sí Ese es el Tano Caprese Campeón del mundo Y hoy tenemos invitado a Pepe Chatru ¿Qué haces Pepe? ¿Cómo andás? Bien Bienvenido Gracias Este país Y el mundo Se está debatiendo Un penal Que es el Covil Y estamos viendo Qué tenemos que hacer Ante estas cosas Y la manga de putos Digamos como son las cosas La manga de putos Están discutiendo ¿Abrimos los colegios? ¿Abrimos los restaurantes? Ah, más bien ¿Abrimos las plazas? ¡Abran las canchas hijos de puta! Ahora no me hablé ¡Abran las canchas! De razón Los hinchas queremos volver a las canchas de fútbol De razón No me hablé Soy Héctor Riz Payaso Y lo estoy diciendo Los hinchas queremos volver a las canchas de fútbol Porque las canchas de fútbol Y no me dejes mentir Feo Larramendi Las canchas de fútbol Y no voy a llorar Porque no soy homosexual Pero estoy emocionado Pero no voy a llorar Más bien Porque no soy una nena No soy una nena Más bien Las canchas de fútbol Es la verdadera escuela Ahí aprendí todo Ahí lloré Reí Me emocioné Lloré pero como varón Cuando era pibe Todo en la cancha de fútbol Tomamos falopa No queríamos tomar falopa Todo Pero tomamos falopa en la cara Escupí Comí Comí choripanes Y los gastronómicos Y los que venden choripanes en la cancha De que están viviendo en estos meses Están los choripanes calientes Esperándonos todavía Está bien Porque son los choripanes más leales del mundo Y van a ser los mismos Los mismos que ni bien se abran la cancha Son los mismos Y no están refrigerados Porque la cadena es frío de puto Jastas Para que pongan en la computadora Jastas Abran la cancha Jastas Abran la cancha Hay bondiola ahora también Pará Pepe vos Grité gole Putié Hice el amor en la cancha de fútbol Yo le hice el amor a un amigo Nunca a mí Nunca Porque el puto era él Eh Fue No esa mariconada de celeste y blanco Nada más Toda la sumatoria de estos colores Son cada uno de los sentimientos De este país Esta es la bandera Esta es nuestra bandera De los pueblos originarios Todos estos colores cosidos ¿Entendés? Veo Tenés razón Me emociona también Perdió River ¿Qué dirá el vendebumo de Gallardo ahora? Que no ganó una mierda ¿Qué te dije yo hace dos años Cuando todos decían Gallardo, Gallardo, Gallardo? River se va a pinchar Me lo dijo el feo Larra de Menti River se va a pinchar ¿Qué se te prive? No es el muñeco El payaso Gallardo El payaso Gallardo Un perdedor No ganaste un carajo Gallardo, mirame a los ojos ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? No, no, para acá, feo ¿Dónde está? No entendés un carajo, Gallardo Vos sos un perdedor Te lo digo vos a la cámara, Gallardo Pierde con San Lorenzo local Renunciá, hermano Si tenés dignidad Si tenés dignidad Renunciá, Gallardo Vamos a hablar en serio ¿Hay alguien que esté jugando más Como el culo que San Lorenzo hoy? Nadie ¿Con quién pierde River? Con San Lorenzo Gallardo, yo el payaso Gallardo Tiene lo que... Tiene que tener Feo la herramienta Y para decir las cosas Bueno A lo que nos dicen Que estamos deconstruidos Reconstruidos Quiero decir que tenemos Una mujer en el programa Piba Está la mujer Estás ahí Piba, ¿no? Sí Estoy acá Bueno, buenísimo Hoy está ¿Qué cosa? Que lo que habíamos hablado Que no esté solo para decir La hora y la temperatura ¿Te acordás? Gracias Piba Estamos con Pepe Chatrui Invitado Fue futbolista ¿Qué hace Pepe? Bien, bien Contento de estar acá Un honor estar acá ¿Cuántos años jugaste en primera? Y casi 15 ¿Cuántas veces saliste campeón? Dos Fracasado, mediocre Se ríe 15 años saliste dos veces Y dos salís campeón Todos los años no sirve No, es verdad No sirve ¿Vos o qué jugabas vos? ¿Para qué? ¿Para salir quinto? No, para salir campeón Lo que pasa es que me tocó A ver, la carrera mía Fue mitad en equipos grandes Y mitad en equipos chicos Eso es excusa Es excusa Y más que una carrera Fue un paseo Está bien Si la carrera No es fácil 15 años y dos saliste campeón ¿Cuánto de 15 menudo? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Perdón No sé, pero hubo unos años Que te rascaste No, me tocó jugar en Platense Jugué en Banfield Bueno, Estudiantes Tuvo una época más gloriosa Pero no con vos No conmigo, claramente Pero Atlanta, por ejemplo ¿Cuántas veces salió campeón? Salió campeón siempre Acá estamos hablando de vos No, no, digo que A veces te tocan equipos Que por presupuesto Y por demás cosas No te tocan Vos da el piné con el equipo Claro ¿Cuántos mundiales jugaste? No, ninguno Ah, bueno ¿Sabés en qué programa está? Este programa Este programa es una selección Es tu primer mundial Lo estás jugando acá Sí, sí, no, no Aparte hay un campeón del mundo La verdad que estar con un campeón del mundo ¿Lloraste por el fútbol? ¿Lloraste? Alguna vez como hombre Sí, alguna vez sí Pero también disfruté De emoción también ¿Fraturaste un rival? Sí Bien Y rompí los cruzados también Bien Ahí bien Eso lo valoramos, feo Ahí bien Claro Ahí bien Es el fútbol que queremos Claro No fue totalmente a propósito Bueno, no lo digas Un porcentaje ¿Te agarraste atropada alguna vez, Pepe Chatru? Sí, sí Bien Sí ¿Ganaste o perdiste? No, gané Estoy medio invicto Bien, ahí bien, feo Bien, bien Si ves un brasileño en la calle ¿Qué hacés? Vos sabés que me gustan los brasileños Me parecen una cosa alegre ¿Dónde está la cámara? Chatru, ¿dónde está? Chatru, no existí Por eso no jugaste la selección No existí, Chatru Por eso no jugaste la selección Me parece, no sé Es una cultura que a mí justo me pega Porque con... Por eso no jugaste la selección A mí me gusta Me gusta el fútbol brasileño Y me gusta la filosofía Ahí dos ¿Tus hijos son futbolistas? El más grande está jugando Y el más chiquito también Y el más chiquitito, chiquitito Parezco el Diego ¿Cuánto tiene? El más chiquitito Tengo 12 años 7 y 9 meses ¿Cuántas tarjetas le sacaron al de 9 meses? No, todavía Ya le tenés que poner la pelota Porque después terminan jugando otra cosa, feo Después terminan otra cosa ¿A este le sacaron, sabés cuántas tarjetas? A los niantes de nacer ¿Los presionás a tu hijo para que sean buenos futbolistas? No, no, trato de... Bueno De que hagan lo que quieran Sí, que hagan lo que quieran Así después se hacen psicólogos Se hacen maricones Se hacen maricones Se hacen todo eso, ¿entendés? Eh, más bien Después viene a la cancha y preguntando ¿Dónde está mi ubicación? Dale, putito Dale, dale No, bueno Chatru Prometo meterle un poquito más de presión Chatru, ¿y por qué no sos técnico? Pues es que cuando me retiré No, no quería repetir la misma vida Me parecía que era lo mismo Otra vez concentrar Mirá de lo que se queja De concentrar Te quejás Otra vez la presión Me parecía que quería cambiar Por eso no jugó en un Mundial este Y quería cerrar una etapa Y arrancar con otra cosa ¿Copa Libertadores jugaste? Sí ¿Ganaste? No ¿Fracasado? No Habla de presión ¿Vale la sudamericana? Sí, pero bueno Está bien Presiones está en un programa acá Donde decimos la verdad Y no bien Y por Twitter nos dicen cosas feas A él sabe lo que le dice A la cantidad de cosas que le dicen Y estoy acá No sabes un carajo Viejo de mierda Y estoy acá Y me la aguanto Nunca jugaste al fútbol Porque te lo dicen No te quiero criticar ¿Ustedes juegan o no? Yo fui jugador de AFA Pero 10 minutos jugaste 10 minutos Este lado de acá 10 minutos Pero no te vas a comparar No te vas a comparar Con Chatur y con el Tano Caprese No me hablé No te vas a comparar Con Chatur y el Tano Caprese Vos no estuviste en un vestuario Vos no le agarraste Vos te vas a comparar Con el Tano Caprese Campeón del mundo Elegí 200 gramos de verga Dejame hablar a mí Dejame hablar a mí Dejame hablar a mí Yo te escuché Yo te escuché Forro Homosexual Homosexual Pueden dejar sus mensajes Para fútbol o muerte Pueden dejar sus mensajes Claro que sí Contándonos Qué les parece Qué le querrían preguntar Al Chatur Y qué le quieren preguntar Al Tano Caprese Claro que sí Está abierta la línea Y habrá fabulosos sorteos Dale, piba Dale Tano Caprese Te presento a Chatur Acá tenés un campeón del mundo De verdad El Tano Caprese Primero Me aplaudo a mí Mirá Muy bien ¿Qué hace Pepe? ¿Qué hace Pepe? Bien, bien ¿Cómo está? De verte ¿Bien? Sí ¿Bien vos? Bien ¿La familia? Bien Bien Sí, con este Campeón del mundo Lo tenemos en el fútbol o muerte Tenemos al Tano Caprese Tano, alguna anécdota con Chatur Quiero decir que estamos En YouTube, ¿no, piba? Estamos en YouTube, en vivo Claro que sí También estamos en Twitch Y nos pueden ver por el canal KZO Linda vos tiene Todo lindo tiene esta No me hablé No me hablé Habíamos hablado que este tipo de intervenciones Quería que no las tengamos más Tiene una frutería, ¿sabía la piba? ¿No ves los melones? ¡Hija! No me hablé No me hablé Justamente este tipo de intervenciones Bien No me hablé Bueno, anécdota con Chatur Sí, por supuesto No sé si te acordás cuando nos cruzamos Aquella vez Que te recontra Cagué a patada Nos empezamos a buscar Nos buscamos en la cancha Me decías vos que tu vieja Y yo que tu vieja Y pique pa, que pique pa Y nos buscamos Nos buscamos Nos peleamos Nos peleamos Nos llevamos mal en la cancha Sí, mal, mal, mal Yo era temperamental Y yo también ¿Vos te acordás? Sí Vos fuiste campeón del mundo Y esta Esta la conoces La conoces de foto De foto Ese gustaba estar Otra vez Otra vez Pero Después de la cancha Que no estoy ahí No, no Eso es verdad Amistad Y hoy yo quiero decir algo Pepe Es el padrino de mi hijo ¿De cuál? De Arnold Giuseppe Caprese Arnold Giuseppe Caprese Yo quería saber Si estás salvado Porque viste Que los que salieron Campeones del mundo Viste A veces La tiran la plata Mirá Algún que otro restaurante Pusimos Algún que otra cafetería Pusimos Salvado no estamos ¿Agencia de auto? Agencia lavadero De auto Mucho lavadero Fue una época Qué linda el lavadero Qué lindo El lavadero campeón del mundo O sea, como te lavan El auto ahí Y después lo que no fue bien Fue con una timba ¿Cómo? Ilegal Qué grande Qué legal y qué es ilegal Hoy en día Qué grande el Tano Caprese Campeón Qué huevo tiene el Tano Qué huevo tiene Impresionante Así que bueno Te mando un saludo a Arnold Arnold Giuseppe Caprese Otro hijo tenés Otro hijo tenés Sí, Amapola Ah, la piba Sí, Amapola Probablemente tuviste una hija Sí, sí, sí Estamos viendo qué hacemos No, está bien Ya la tenés Hay que quererla Sí, ya tiene ocho Claro, ya Ahora que no puedo ¿Me encariñá? ¿Me encariñá? Sí, a los siete me encariñé Sí, claro, claro No, no, está en fútbol femenino Porque no es fútbol Después tenés que ir a ver Después tenés que ir a ver No es fútbol Tampoco lo puedo No es fútbol No es fútbol Que haga danza Que haga esa cosa Sí, sí Pero no es fútbol Las cosas como son Está creciendo el fútbol Acá en el fútbol femenino Pero vos el inodoro ¿Dónde lo ponés? ¿En el baño o en el living? No, no, en el baño Entonces las cosas como son Los varones Y la redonda Ahí estamos Esta es la novia Mirá que linda Esta es la novia que hicimos Claro que sé Mirá que linda Mirá que linda Esta es la novia Qué linda Esta es la novia Mirá Esta es la novia Esta es la novia Tomá Mirá esto Tomá Esa es la novia Ahí te das cuenta Que no es de AFA Ahí te das cuenta Ahí cuando te das cuenta Bastante bien Al contrario Al contrario Puntería le di Ah, por favor Vos jugaste 10 minutos Porque tu viejo pagó Dale No estuviste en un vestuario Me iba a pagar Mi viejo no tenía un mando Dale con eso Tu viejo es la millonaria Bueno, te transaste Un defensor ahí en el baño Bata, bata, decime eso Bata Dijiste esto que es entre nosotros Dejame hablar a mí No, dejame hablar a mí Dejame hablar a mí Yo te escuché Yo te escuché Yo te escuché Yo te escuché Petizo pelotudo Tragazable Sobre el final del programa De los sorteos Claro que sí Porque estamos sorteando La camiseta del Tano Caprese Es así Mirá Tano No No la estamos sorteando No, no voy a sortear Eso no se sortea Está loca Voy a sortear la camiseta Piba No se sortea No, está loca ¿Cómo vamos? ¿Cómo no me dijeron nada? Estas son las minas Y los que se anotaron Todo el programa ¿Cuál sería el premio? Que se vayan a cagar Se vayan a cagar Dale, piba Presentó Fútbol o Muerte Cada una de estas empresas Alimento para peces Nemondongo Compralo online Por medio kilo y kilo Te cuesta levantarte a la mañana Ninguna alarma Te despabila Ana, te alquila un gallo Basta de gastar pilas Para tu reloj 200 pesos la quincena Y a empezar el día Como en el medio del campo Viandas con los colores De tu equipo Plato del día Gnocchi de ñul Gracias Piba Chaturú Gracias por haber venido Un placer Cuando quiera ¿Le querés mandar saludos a alguien? Le quiero mandar un saludo a mi vieja Había más Que lo está escuchando Sé que usted La madre la tiene Eso está bien, ¿no? Es el fútbol eso ¿Qué es tu vieja? Tano, para vos Mi vieja lo más grande que hay La única persona Con la que no me quedé trompada Muy bien, Tano Me emocioná Pero no de puto De fútbol No, no, no Chaturú Gracias por haber venido No, por favor Y bueno Tengo campeonato en 15 años Bueno Hay que revisar 14 y medio jugué Bien Feo, vos sabés que Nos podemos putear Pero somos hermanos, feo Cuando nos vemos los ojos Ya está, ya está todo dicho No me tenés que explicar nada Ven, mirame Querés un café, ¿no? Listo, cortado, vamos ¿Viste? ¿Cómo nos conocemos? Más bien Dos de grasa No, más bien No me hablé No me hablé Igual quería indicar algo Que dijo el señor Que lo respeto mucho Que es cierto que en el vestuario A veces uno en chiste Puede tocar un miembro Y eso no quiere decir nada No, tampoco somos sexual Si vos no sabés el peso De tus amigos Yo te agarro y te digo 200 gramos 150 gramos Claro Eso es de afa Es de afa Es de amigo Gracias Eso es de afa No, porque este no No, pero yo también Le toqué los pitos a mis compañeros Sí, pero Pero no es lo mismo Acá en el vestuario del canal Que en un Eh, eh Que vos sabés Chato ¿Cuánto? Sí En Racing Vos sabés los pesos de todo Diez minutos Aplaudí Diez minutos jugaste Dale Diez minutos Tano, campeón del mundo Gracias Tano Por favor Para mí es un placer Siempre lo que vos quieras Hacer un gol Hacer un gol sobre la hora Es un orgasmo Que te hagan un gol Sobre la hora Es un infierno Ganar y vivir Perder y morir Esto es el fútbol Un abrazo Un abrazo ¡Hasta! Gracias por ver el video.